Bueno, vamos a resolver el T.P. final de Escuela de Mina Bueno, acá tenemos el enunciado Bueno, yo voy a hacer un resumen más o menos Bueno, dice que hay un salón, dos salones, uno que se llama Cosmo y otro Lucero Cada uno con sus respectivas capacidades Entonces ya tendríamos un objeto salón Acá dice el alquiler de los salones Se hace un alquiler de los salones a los socios y a los no socios Entonces va a haber un objeto también que se llame alquiler Bien Los socios y no socios serían los clientes O sea, aquí en yo hago el alquiler Ya tenemos otro objeto, sería el salón, el alquiler y los clientes Bueno, acá decía que si quiere con pileta sale un cierto precio Si quiere algún elemento adicional, proyector, equipo de música También le va a salir un cierto precio De acuerdo a si es socio o no socio También hay un vendedor a cargo Si, un vendedor Entonces ya tenemos otro objeto que sería el vendedor El diagrama de clase no lo vamos a hacer Vamos a hacer todos estos puntos, si Creo que ya lo leyeron Y bueno, acá está el precio, si por ejemplo Si un cliente es socio y está alquilando el salón Cosmo Le sale dos mil Y bueno, como es socio Si él dice que una capacidad, por ejemplo El salón tiene una cierta capacidad De ciento cincuenta Pero él por ejemplo dice yo quiero alquilar este salón Cosmo Y soy socio Y para ponerle ciento treinta personas Entonces ahí se hace un descuento por socio Por ejemplo, si el cliente es no socio Y está alquilando el mismo salón Le sale cuatro mil Pero hay un descuento adicional Si, del quince por ciento Si el evento que quiere realizar ese cliente Es conferencia Acá vamos a ver Estos son los tipos de eventos Cansamiento, bautismo, cumpleaños O sea Son los distintos eventos que tiene cada cliente Por ejemplo, yo soy cliente Voy Al vendedor Le digo Ah, quiero alquilar tal salón Si, para tal, tal evento Ahora vamos a ver las clases que hicimos acá La primera clase que van a hacer ustedes Es la de Empecemos por la parte del vendedor Si Acá Abren, ahí ven el código Si La primera clase vamos a una clase de vendedor Ah, tenemos dos paquetes El paquete clase y el paquete controlador Acá van hasta todos los objetos Y acá va hasta el principal en el controlador Vendedor La clase vendedor ¿Qué atributos tiene? Tiene un nombre Si, porque los vendedores tienen un nombre Y esto lo que ven acá Creo que ya lo saben Que era Si, son el Los constructores El constructor y el método setter y getter Si no lo saben hacer Apretan Por ejemplo, está ahí en blanco Yo creé ese atributo ¿Cómo creo el constructor? Al Shift Y S mayúscula Y le aparece este menú Y ponen acá Generar constructor usando los campos Y ahí me aparece el nombre Entonces digo Y ahí me aparece El constructor Sáquenle este super Ahí quedó mejor Y siempre estaría bueno que creen un constructor vacío El constructor vacío se crea public Y el mismo nombre de la clase ¿Cómo se llama? El nombre de la clase Vendedor ¿Sí? Vendedor Y ahí tenemos el constructor vacío O también lo pueden crear así como yo le dije Alt Shift S Se va a generar constructor usando los campos De estilo dan eso Y ahí está Le dan ok Y ahí aparece Vacío Saquen el super Ahora los Ctrigeter Hacen lo mismo Control Alt Alt Shift S Alt Shift S Y le aparece Ctrigeter Eligen los campos que quieran ¿Sí? Los atributos que quieren Y ahí está Se los genera los Ctrigeter Esos pasos lo hacen para todo ¿Sí? Para todas las clases que van a crear Bueno, la clase Vendedor Ahora veamos el Salón Acá también creo un objeto Salón Una clase Olvídense de todo esto Y tengan en cuenta La clase Salón yo la creo Cuando atributo Que tenga un nombre Porque acuérdense El Salón se llamaba como Salón Cosmo o Lucero Capacidad Porque tiene una cierta capacidad ¿No? De 150 Entonces también necesito un atributo De este Salón Bueno y después generan Ya lo saben ¿No? Alt, Jip, S Para generar el constructor Usando los campos Y ahí hay selección Con qué campo Y es lo que está acá abajo ¿Sí? Si quieren sacan el super O dejan el super ¿Sí? A mí me gusta más sacarlo Si lo saquemos aquí Y estos son los Ctrigeter Todos estos son los Ctrigeter Que se generan automáticamente ¿Sí? Bien Ahí se entendió el Salón Acuérdense Tiene como atributo Un nombre Y una capacidad de persona Ahora Vamos al Cliente ¿Qué atributos tendrá el Cliente? Para mí el Cliente tiene un nombre O sea ¿Quién es el que me está alquilando el Salón? Una Categoría La Categoría se refiere a Si es socio o no socio El Evento El Evento puede ser cualquiera de estos Que está en el Práctico O sea ¿Para qué evento quiere Alquilar el Salón el Cliente? Casamiento Bautismo Cumpleaños Conferencia ¿Sí? Entonces acá El Evento se va a guardar cualquiera de esos nombres Bueno después acá Los únicos que están creados son los Ctrigeter Y el Constructor ¿Sí? El Constructor hasta acá El Constructor vacío Y el Constructor con parámetros Y los Ctrigeter correspondientes ¿Sí? Si ven esto no es Eso creo que ya lo saben ¿Sí? Bueno Vamos a la parte importante del Alquiler ¿Sí? Ahora este va a tener un poquito más Bajemos esto Imagínense que vamos creando Una clase Alquiler El Alquiler es como un registro ¿Sí? Un registro digamos Imagínense una hoja donde está anotado Ah El Alquiler tanto ¿Lo hace quién? El Vendedor tanto ¿A qué persona? Al cliente tanto ¿Qué salón? Y así Es como una hojita digamos De tal alquiler No sé si vieron En Navidad es real ¿Cómo hacen el Alquiler? Llenan una hojita ¿Quién está haciendo el Alquiler? ¿Para quién el Alquiler? ¿Qué está alquilando? ¿El precio? ¿La fecha? ¿La cantidad de personas para ese Alquiler? ¿Sí? Bueno Acá entonces para el Alquiler yo necesito saber ¿Quién es el Vendedor? Voy a crear un atributo Vendedor ¿De tipo qué? Vendedor Este Vendedor es uno Una clase Es la clase que está acá ¿Sí? Entonces Dentro de esta clase Alquiler Tengo Otra clase ¿Sí? Que es Vendedor Bien Y también tengo asociado a un Cliente ¿Sí? Cliente es de tipo Clase ¿Sí? Es de tipo Clase Cliente La que está acá Salón Es de tipo Clase también Es el Salón que está acá Es como este Alquiler Es como si fuera esta clase Alquiler Une a todo eso ¿Sí? Une al Vendedor Al cliente Al Salón Bueno Y tiene un precio ¿El precio de qué tipo es? Real Doble La fecha Es de tipo Date ¿Sí? En Java se usa el Date Para la fecha Y tiene una cantidad de personas ¿Sí? El Alquiler O sea Para cuántas personas Se está haciendo esto Es de tipo entero La pileta ¿Sí? Porque ahí en el enunciado dice Que es con pileta Tiene un cierto precio Extra Una pileta yo lo puse Como un tipo cadena Nada más O sea Si pide con pileta O no con pileta Y acá lo que hago Es lista de elementos ¿Sí? Creo una ArrayList ¿De qué? De cadenas Que se llama Lista de elementos Inicializo en esta parte Que estoy Marcando El ArrayList En cero Porque si ustedes No inicializan El ArrayList Le va a dar error ¿Sí? Cuando ejecute Es como si acá Lo crea vacío Con esta línea Que estoy marcando acá Es como lo crea vacío Limpito Listo para usar Y lo siguiente que hacen Es crear El constructor Y eso creo que Lo pueden hacer Miren lo que hago acá Si esas partes Son importantes Si esas partes son importantes Casi hay métodos adicionales Bueno Cremos el constructor Alt Shift S General constructor Usando los campos Selecciono todos Están todos tildados Le doy ok Y listo Aparece ahí Los parámetros Aparecen en el mismo orden En el que están arriba ¿Sí? Vieron que acá está Vendedor Por acá pasa un vendedor Cliente Cliente Salón Salón Precio Precio Fecha Fecha Cantidad Cantidad Ese constructor Se lo genera Ahora miren Bueno acá está también El constructor Sin parámetro El que tiene que estar por defecto Ahora miden este método Creo que lo voy a poner más grande Acá Esto es lo que van a tener que hacer Creen este método Calcular precios ¿Sí? Porque acuérdense que tenemos una grilla de precio acá Y hay que seguir A ver A ver Acá Miren acá Este método que yo creé Public Voy Calcular precios Lo que va a hacer es calcularme automáticamente el precio ¿Sí? Una vez que en un alquiler Yo haya cargado Un cliente Ya automáticamente esto me tiene que calcular el precio Miren Acá dice Si el salón Es Cosmo Si el nombre del salón es Cosmo Y él es socio vale 2000 Pero si no es socio vale 4000 Entonces miren lo que hago acá Yo digo Pregunto Si El salón Porque yo lo tengo acá el salón Acuérdense ¿De dónde está? Acá arriba El salón es un objeto Entonces puedo acceder A su método y atributo De ese salón Conseguime el nombre ¿Sí? O sea ¿Cómo se llama el salón? Hasta ahí tengo cómo se llama el salón Punto Equals Cuando ustedes comparan Cadenas con otras cadenas Se usa el equal ¿Sí? Del salón Conseguime el nombre ¿El nombre de qué tipo era? Cadena Y dice stream ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y dice stream Entonces uso el equal ¿Sí? Porque esto me va a devolver un valor Cadena Equals Digo Si es igual a salón Cosmo ¿Sí? Si el nombre del salón Que me está alquilando Es Cosmo Entonces qué pasa Tengo que ver ahora Si es socio O no socio ¿Sí? Y acá vamos a preguntar Entonces dentro de esa estructura Del sí Acá Ahí lo dejo Lo van a ver Bien Ahora pregunto Una vez que ya sé Qué salón estoy alquilando Pregunto Che Sí ¿Qué pasa? Si el cliente Conseguime la categoría O sea Conseguime si es socio O no socio Y esto me devuelve un valor Cadena ¿Sí? Cadena Digo stream ¿Sí? Ahí se ve Punto de cual Si el cliente En su parte de categoría E igual A socio ¿Cuánto tengo que cobrarle yo? Dos mil ¿Sí? Dos mil Peso Pero acuérdense Hay que tener ojo ¿Sí? Si Si es socio Dos mil Pero hay que tener en cuenta La cantidad De personas Que quiere él Que vayan a su evento ¿Sí? O la capacidad de personas Que quiere él Bueno Mira hay un descuento especial Mayor Más de 100 personas Dice El precio entonces Cambia A mil quinientos Ya no es dos mil Sino que en mil quinientos Se realiza un descuento Por socio Pero de acuerdo a la cantidad De personas que él quiere Entonces yo voy a preguntar Bueno Como ya pregunté Si es socio o no Ahora voy a preguntar Che ¿Qué pasa si La cantidad de personas De este alquiler Que estoy haciendo Es mayor a 100? Entonces ¿Cuánto era el precio? Cientos Mil quinientos Digo ¿Sí? Entonces Tis precio ¿Este precio de dónde? El atributo Que estaba acá arriba El precio Del alquiler Bien Pero en caso Que no supere los 100 Entonces voy por el sino Else Y digo Ah el precio Signale dos mil Entonces no hay descuento Algo Hasta esta parte Lo que tienen Es la parte del socio Si esa es la parte del sí Ahora ¿Qué pasa? Haría Si no es igual a Si el cliente En su parte de categoría No es igual a socio Viene por el sino Viene por esta parte Acá Por esta parte Y acá ¿Vieron lo que hago? Es pregunto Si El cliente A ver Ah si Acá ta Bien Ya ta Para esta parte es socio Y obvio para el si no Obvio, si no es socio Obvio es que Acá esta parte es socio Bien, el cliente es socio Para esta parte es no socio Por eso no vuelvo a preguntar si es socio o no socio Porque es por lógica Si no es un 1 es un 0 Si es socio, para el otro lado es no socio Bien, entonces acá directamente Miren lo que pregunto, en este si Bien, esto ya está hecho El socio Y esta parte, el descuento Ahora que pasa si no es socio Si no es socio yo lo voy a cobrar 4.000 Pero le hago un descuento Del 15% en caso Que su evento sea conferencia Si el evento es conferencia Hay un descuento del 15% de este precio Miren lo que hago acá Entonces, ah listo, ya sé que no es socio Para esta parte El cliente, conseguime el evento Si, el cliente, conseguime que evento es Equals, lo comparo Si es conferencia Entonces que pasa Se reducía el precio o no Entonces al precio Le asigno que Los 4.000 Que yo tenía que cobrarle por ser no socio Menos el descuento del 15% Si Menos el descuento El descuento se hace del 15% de 0.15 Si Del precio real Si De 4.000 4.000 multiplicado por 0.15 Y esto le saca el descuento a esta partecita Descuento, se lo reto al precio real Y ya tengo el precio Ahora Que pasa si es cualquier otro evento Acá a este lado dice que es conferencia Para el otro lado es cualquiera de la otra opción O no Bautismo Casamiento Entonces le cobro 4.000 directamente No me importa el otro Bien Y esto para el otro lado también hace lo mismo Esto es solamente cuando es el salón Cosmo Si Nos faltaría la otra parte Del salón lucero Si Que hace prácticamente lo mismo Miren acá pregunta Para la parte del sino Si Ahí lo pueden ver Bien Pregunto El salón Conseguime el nombre del salón Y eso compáralo con quien Con salón lucero Si es lucero Que pasa Vamos a ver Primero la categoría Si El cliente En su parte de categoría Es igual a socio Que quiere decir Que va a haber un Acá Si es lucero Y si es socio Va a haber un Le voy a cobrar este precio O le voy a hacer ese descuento Si O sea va a pagar menos De los 1.000 pasa a pagar 600 Hay que tener en cuenta acá la cantidad de personas también Como hace rato Entonces si La categoría de ese cliente Es igual a socio Bien Pregunto Che que pasa si La cantidad de personas Para este evento Es mayor a 60 Entonces el precio baja A 600 Le asigno 600 En caso contrario No Yo le cobro 1.000 Ahora como esta parte Era lo mismo hace rato Es socio Para la parte del sino Es no socio Entonces no es necesario Que yo pregunte Entonces cliente Miren hay un descuento también Acá Vale que pasa si es no socio Si es no socio es 2.000 Pero hay un descuento Si el evento Es conferencia Entonces digo Ah conseguime De ese cliente Conseguime el evento Si es igual a conferencia Hacele un descuento Y es prácticamente lo mismo Que estaba acá arriba Si hay un descuento Le hago un descuento Este precio va a ser menor ¿Sí? En caso contrario Que sea otro Por ejemplo Autismo Viene por acá Y dice Aprecio Ensegnale 2.000 Directamente No hay descuento Algún ¿Sí? Y con este método Calcular precios Está dentro de esta clase Alguiler Ya van a calcular Automáticamente los precios ¿Y dónde voy a llamar eso? ¿Vieron que acá está el constructor? Que ya lo crearon Bueno Hacen Un enter Pónganle ahí Dentro del constructor Y van a llamar This Este es el centro de referencia A esta clase Y voy a llamar ese método ¿Cómo se llama? Calcular precio ¿Qué me parece? Calcular precio Bien Listo Entonces cuando yo cree Cuando yo cree este objeto Automáticamente este calcular precio Se ejecuta ¿Sí? Entonces ya automáticamente Va a calcular Porque acuérdense Ya estoy pasando el salón El cliente El vendedor Entonces esto automáticamente Ya se va a calcular Porque yo ya tengo Los datos anteriormente ¿Sí? Y si ustedes lo llegarían A poner esto acá arriba ¿Sí? Ya no funcionaría ¿Sí? Porque acá estoy calculando Algo que no tengo Y después le estoy asignando Los valores ¿Sí? En el constructor Entonces lo correcto Es que sería después Una vez que yo ya tengo Cargados los valores Acuérdense El constructor Es el motor De la clase ¿Sí? Es lo que le da motivo A esta clase Al objeto Entonces va asignando Los valores Y una vez que tengo Ya calculo Automáticamente Entonces no tendríamos Que hacer nada Bien Vamos a hacer otra cosa Este método Ya lo voy a cerrar Ahí si quieren verlo ¿Sí? Ponen pausa el video Y ahí Lo copian ¿Sí? Fíjense Cuánto Ahí está Ahora lo voy a cerrar Lo achico ¿Sí? Un poco Igual ahí será Ahora vamos a ver Si es con pileto O sin pileta ¿Sí? Miren acá también Hay precios con pileta O sea Por ejemplo Si él quiere el evento Ya está el salón Ahora veamos Si él es socio Y quiere con pileta O si es no socio Y quiere con pileta Hay que preguntarle Entonces digo Voy a crear un método Que se llama Public voice Calcular precio Con C Significa con S Sin Con y sin pileta ¿Sí? Entonces voy a preguntar Si la pileta Esta pileta ¿De dónde saco? Pileta es el atributo Que yo le pasé por acá Bien Si pileta Es igual a esta palabrita Con pileta ¿Sí? Si es con pileta ¿Qué pasa? Hay que pre... Ya está Si es con pileta Ya estamos preguntando Ahora hay que preguntar Si es socio O no socio Empecemos por el socio Entonces pregunto Del cliente Conseguime la categoría Y eso Si es igual a socio ¿Qué pasa? ¿Cuánto le tengo que cobrar? 300 Bien Entonces al precio Asignarle El mismo precio Que yo tenía actualmente Más 300 pesos ¿Sí? O sea Se va a actualizar el precio Pero en caso contrario Que sea Acá de esta parte Es socio Entonces para la otra Obvio Es no socio Entonces ahí Sumarle 600 ¿Por qué 600? Porque acá dice Si es no socio Es 600 ¿Se entiende, no? Voy preguntando primero Por esta palabrita Y después Por la categoría Si es socio o no Y a la vez Recién por el descuento Pero en este caso No había descuento En la pileta Si es Si, ¿qué es? Si, ¿qué es? Si, ¿qué es? Si, aquí.